Y... Bienvenidos a un nuevo episodio de Mother 3, estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa historia El día de hoy vamos a continuar en esta mansión embrujada, vamos a levelear un poquito porque creo que se viene batalla contra boss final Y más vale ir un poquito preparado a lo mejor, quiero subir a nivel 17 como mínimo empezando este capítulo Somos nivel 16 así que no debería haber problema, vale Vamos a levelear un poquito contra los fantasmitas estos, mira me agarran justo por atrás Vamos a pelear como si no hubiese un mañana, me da igual perder vida No, no voy a dejar, no voy a agarrar el pastelillo, creo que ya tengo cupo lleno literal de tanta pastel de ternera o carne de ternera, no me acuerdo como era Este, voy a curar, vamos a levelear un poquito, un poquitín, no pasa demasiado por favor Hay que entender que se viene boss, no boss final evidentemente no, pero por lo menos de este sé que se viene un boss, vale Ahora vamos a seguir farmeando otro poquito, subimos a nivel 17, ojo llega un tercero, perfecto Más experiencia para mi, vale, no te preocupes, perfecto, ganamos ¿Quieres tirar algún objeto? No, y si lo dejamos atrás, perfecto Vamos a volver a recargar los fantasmas, yo creo que con 88 puntos de vida es suficiente para acabar con los dos, vale Vamos a volver a curar, que lo hacemos rapidísimo Quería levelear un poquito fuera de cámaras y lo hice, evidentemente Bueno, fuera de cámaras, fuera de gameplay Más que nada, para que no se hiciera tan tedioso el leveleo ahorita, vale Vamos a ir también peleando con lo que nos encontremos, evidentemente Por lo que, bueno, leveleamos a nivel 17 y poquito más, vale Con lo que vayamos encontrando, pues vamos leveleando, vale Me dejó guacareado prácticamente, confetido, pero bueno Ganamos 70 de experiencia, ¿cuánto más se falta para subir de nivel? Madre mía, ya por favor Vale, subimos de nivel, perfecto, perfecto Doster no puede cargar más cosas, no te preocupes, Doster déjalo tirado No, tú no te agobies, tú no te agobies, vamos a curar Y ahora sí vamos a continuar con lo que toca, vale Voy a guardar porque la verdad es que ya había medio empezado a grabar el capítulo y se me cerró el juego Y no había guardado, entonces esto lo estoy grabando por segunda vez No, no te creas, solo subí las escaleras y le di a un botón que no era y se me cerró el juego, vale Literal, solo entré a esas escaleras de aquí al lado y se me cerró el juego Literal, mira, acá, peleé contra estas cosas y se me cerró el juego, vale Vamos a continuar, entonces vamos a matar a estos arácnidos Vamos a meterle nitro que ahora mismo no debían representar ningún problema Esto ya lo vimos en el capítulo pasado, vamos a pegarle a la armadura de esta hija de su madre que se relaje 72 puntos de experiencia, también quieren pelear, tengo para todas, tengo para todas y para todos los colores, vale Esto me sirve para levelear, vale A ver, perfecto Vamos a ver aquí, ¿qué había? Aquí un regalito Contra ti, contigo ya había peleado en el capítulo pasado Pero claro, creo que eso no se vio Porque se me cerró el capítulo, vale Bueno, se me cerró el juego, bueno, es el que no se hablará Es el video que les digo que estaba grabando y se me cerró Banda, bandana, polluelo Pero no puede ser que haya más cosas Vale, vamos a pelear contra este cuadrito Yo creo que le gano sin problemas, eh Voy a echarme una carne eterna, también te digo Pues que ya nos está, nos está Nos está sobrando Pan de nueces, mira, mejor un pan de nueces Me recupero un poquito Vamos a agarrar esta cosa, a ver qué es ¿Qué es esta cosa? A ver, objeto Bandana, polluelo Ah, se pone la cabeza, perfecto Entonces, equipo Cabeza Sí, sí, sí Sí, sí, equipo, equipo, equipo Vale, perfecto Aquí hay un ratón Todas las chimeneas del castillo están conectadas entre sí Procura que no se enteren los fantasmas, vale Creo que se me pongo por las Por las estas Bueno, espérate Porque aquí me van a querer pelear de nuevo Y yo no quiero pelear, eh ¡No! No, ya no quiero pelear yo, eh Con esta vida ya no quiero pelear yo Con esta vida sí le saco ¡No! Vale, menos mal Pero ahora me van a pegar los otros Corre, Doster 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 Vale, perfecto ¡No! Bueno, en la arañita no pasa nada Creo que le gana fácil ¡Uy! ¡Uy! Vamos a curar, Doster Vale Acá también hay fantasmas Así que vamos pegaditos a la pared Vale, perfecto Vamos a curar Todas las están Todas estas están conectadas A lo mejor si me metí a la chimenea que hay acá ¿Te imaginas? Puede ser, eh No lo quiero averiguar porque a lo mejor me voy a otra parte del castillo y ya no sé qué hacer Pero bueno, este Pues sí puede ser, ¿no? Que estén conectadas Vamos a tener que volver a pelear contra los benditos caballeros estos de armadura Si me los puedo esquivar lo haré Pero es difícil, eh Porque se me cierran bien sabroso Vale, perfecto Ustedes, ustedes relajadas, araña Les conviene no pelear conmigo A ver Venme por acá Me va... Uy, pensé que me le podía colar por ahí, eh Pensé Pensé que sí podía Vale Deja de moverse Ganamos Eh, perfecto Corre, 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 Doster Corre, Doster Corre, Doster Corre, Doster ¡No! Me la puedo creer y me agarro de espaldas Eso es lo peor que me puede haber pasado Vale, este también quiere También le damos A ver, no pasa nada Vale, ganamos Seteneros de experiencia Perfecto Entramos a la puerta Uy, what the fuck No, no quieren pelear Escucha la canción de mi amigo Es genial Es conmovedora y también instructiva A ver Súbele la rola Súbele la rola Ah, mira, acá están los amigos tocando What the fuck Súbele la rola Súbele Bájale, ya, bájale, ya, bájale, ya, bájale Que me estoy reventando a los oídos Lo puse al 100 Yo, yo juego como el 18, 16 de sprint Imagínate A ver, señor ¿Qué me dice? Incluso si te olvidas de los topos que corretean por mi espalda Yo nunca te olvidaré Tu peluca llora en mi solitario cuarto Nena Sabes que nunca clavaría nada en esa pared tan especial En esas paredes tan especiales Ni topos, ni pelucas, ni clavos de pared Wow, wow, pared Wow, de pared Bueno, se está Se está mandando tremenda melodía, eh A ver, ¿qué tenemos por acá? Tú ¿Tú eres una persona ordinaria? Eh, sí A mí no me pareces ordinario Me pareces un ladrón Uy Bueno, la verdad es que se me ve el bigotito No te voy a mentir Bigotito se... Uy, what the fuck Está comiendo Mira, está comiendo pero se le cae No Nos encanta sentir como la comida atraviesa nuestro espíritu Ya, es lo que estoy viendo, eh Este está bien, mira Está tirando el vino A ver El vino El agua de la vida Soy el fantasma más culto de todo este castillo Como iba diciendo El vino Es mi ardiente pasión Intenta comprenderme un poco Como iba diciendo El vino ¿Me dicen lo mismo ya? Sí Sí me dicen lo mismo A ver, ¿qué tenemos por acá? Otro que está comiendo, madre mía A ver ¿Tú también quieres comer algo? Sí, venga A ver, invítame ¡Hala! Pero si tú no tienes sitio para esto Si tanto hambre tienes Antes tendrás que tirar algo Ah, vale Vengo lleno A ver, pues me como algo ¿Qué quieres que te diga? A ver, a lo mejor A lo mejor me da algo interesantísimo ¿Es que tengo una de carne de terneras? ¿Tengo una de carne de terneras? Voy a comerme una carne de ternera ¿Qué quieres que te diga? Me viene bien Ya estaba tocadillo A ver, ¿qué me das? Sí Sí, sí, sí ¿Qué me da? Aquí tienes Pastelillo podrido Vale, pastelillo podrido No puedo cambiar por carne de ternera Así que está bien Uy, aquí hay un ratón ¡Chichi! En este castillo hay fantasmas La mar de majos, ¿verdad? ¿Quién me lo iba a decir? Ya, están muy guapos Los fantasmitos, eh No tienes No pintas nada en este lugar Bueno, ni tú Ni yo Ni nadie No se puede pasar No, no se puede pasar Pero entonces no sé por dónde es, eh Acá hay una otra habitación Uy A ver Las cajas de regalo con lazo azul Guardan cosas geniales Mapas Asegúrate de no olvidarlo Imposible Imposible, 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 imposible Esbozo o soje Es el de la mansión No me digas que es el de la mansión, eh Acá hay uno cocinando Nada interesante ¿Cómo no se hizo? ¡Eh! Me agarró una cucaracha, eh Cucaracha violenta Ay, no, espérate Esta está muy... Me da asquito, eh Mientras no huele todo bien, eh Mientras no huele todo bien Extendió sus alas y voló No se quedó inmóvil No, pues normal Normalmente me quedé inmóvil del miedo No puede moverse No se, no puede moverse Me lleva la que me trajo Y embistió no hizo efecto en Duster Duster recuperó la movilidad ¡Pero no te espantes, Duster! Madre mía Es que la araña Yo, yo te entiendo, Duster También me vuela una araña así Y me iba a dar algo también No tengo mentiras, Duster Te comprendo Te comprendo, hijo mío Ya, acá hay uno, mira Incluso si te olvidas de mí Los tipos que manosean mi Guirnalda Ni pitos, ni blanco Bueno, vámonos Aquí están medio borrachas la gente Está medio borrachas Acá hay otra cucaracha No, no Aléjate Aléjate de mi cucaracha Mira, está cambiando la puerta, eh Está cambiando la puerta la cerda Vale, pues nada Vámonos Ah, aquí hay otro guante No lo había visto este Estos fantasmas se pasan el día de fiesta Yo no encajo aquí No sé No es mi estilo Te entiendo, bro Te entiendo Y ahora por dónde nos vamos Ok, un cuadrito No sé por dónde ir Acá afuera estaban los Los de armadura, ¿no? Aquí ya no hay paso O tiene que ser en esta habitación Entonces Algo se me está escapando A ver Pensé que había otra puerta allá abajo Pero no No se me aparezcan Eh, esto se puede escalar Esto se puede escalar Míralo, míralo, míralo Ya te decía yo que me hacía falta algo acá Menos mal que me di cuenta Yo no le presté atención Porque pensé que estaba desgastado O sea La pared se ve desgastada Y todo se ve desgastado Vale, ¿qué tenemos por acá? ¡Ey! Fantasmita ¿Qué pasa aquí? Ey, eso que tienes ahí Es un pastelillo podrido Te lo ruego Cámbiamelo por mi carne de ternera ¡Uno por uno! ¡Ah! El de allá abajo me lo cambió Por dos Me estaba timando Vale Voy a cambiarlo todo acá Todo voy a cambiarlo acá Vale, ya no, ya no, ya no Vale, aquí ya no hay nada Ay, acá hay más camino, eh ¡Ah! Pues mira los regalos donde no se podía pasar ¿Qué tenemos por acá? Brazal acuario Pero no puedes cargar más cosas Espérate, porque es equipo Y el equipo sí hay que llevárnoslo Tengo mucha menta Y no estoy en estado de flatulencia Se la va a comer el duster Que se la coma Que se la coma Eh, carne de ternera Se la va a comer el duster también Vale, perfecto Para liberar espacio para estos dos Brazal acuario Vamos a ver ¿Qué brazal me queda mejor? Eh... ¿Brazal aries? Brazal acuario Me da más defensa Más defensita Sí, sí, sí Mejor, mejor, mejor Madre mía Justo me acabo de gastar la menta Pues me la voy a gastar ahorita mismo Menta, menta Sí, duster Que se le quite lo guacareado Es que desaparece el fantasma Y me echa un eruto ¿Qué es que haga? A ver, ¿qué es que tengo que hacer? Este me decía algo, ¿no? A ver ¿Está interesante? Seguramente podías pasar por ahí Si tuvieses una serpicuerda No me preguntes dónde es por ahí Aquí solo hay un por ahí Y por acá, ¿no? ¡Ojo! Parece que ha llegado mi turno Engánchame a ese candelabro Adelante, no te preocupes por mí ¿Y cómo lo hago? Ah, vale, perfecto Eh, ¿y esa cosa? ¿Y ese mojón que está ahí? ¿Ese gusano? Espérate, espérate No, no quiero pelear contigo ¡Eh! No me estorbes, hijo de tu madre Veo que eres fuerte Pero la armadura de allá adentro Tampoco es moco de pavo Aviso Es increíblemente fuerte Si crees que tienes alguna posibilidad Eres libre de pasar Objetos útiles de ladrón Usa lo que creas conveniente Para darle matadera a esa mala bestia Acá está el jefe, entonces ¿No? Me comentan Vamos allá Vamos allá Míralo, míralo, míralo A ver, ¿qué tenemos por acá? Y no puedo abrirlo ¿Abrir regalo? Zapatos resistentes Claro, ¿tú? Porque si me están dando objetos Para que me ponga mamado Es por algo, ¿no? Porque este va a pegar como papá borracho Más 12 de fuerza ¿Usamos? Ah, vale, perfecto No, ese es mi objeto Perdón Eh... Zapatos ordinarios Uy, sí me sube bastante Me sube bastante rico Eso hay nivel 17 A ver, vamos a ver Vamos a pelear ¡Eh! Pensé que era una Pensé que era una bendita espada Y es un fantasma Fíjense al lado Por una espada espectral A ver Útiles de ladrón Vamos a... Y... Hipnopéndulo A ver, lo podemos dormir Atacó repetidas veces 8, 8 ¿Vale? ¿Lo dormimos? Perfecto Si se duerme está bien Pegamos Pegamos, pegamos Doster ataca 56 puntos de vida Pegamos de nuevo Duerme como un tronco 50 de vida Y yo creo que se va a despertar Por lo que le voy a tirar A ver, un palo cosquillero Le baja la defensa, ¿no? Si no mal recuerdo A ver No hizo efecto Ah, claro No tiene cosquillas No tiene cuerpo físico, ¿no? Suena lógico para mí Vamos a pegarle de nuevo Entonces Ay, nada más tenía que pegarle de nuevo Vale, con 3 A la espada se le gana 48 puntos de experiencia Vale ¡Eh! ¡No, espérate, espérate! Primero el escudo, primero el escudo ¿Me agarraron los dos? Ah, vale Fisa saltó por el escudo espectral Menos mal Menos mal, menos mal, menos mal Y... Hipnopéndulo Vale Vamos a dormirlo Que se relaje el escudo Me imagino que Vaguan Tiene mucha defensa, ¿eh? Me imagino Vale, pero no puedo hacerle cosquillas tampoco, ¿no? Bomba de humo a lo mejor A ver No hizo efecto Vale Tengo que ver qué es lo que hace efecto Y qué es lo que no hace efecto Da hasta la ataca 41 Se despierta Bueno, me voy a cargar a puro golpe Vale, subimos de nivel Perfecto Y ahora viene la armadura esta, fea A ver, armadura No me persigas Yo te persigo a ti A ver Fuiste asaltando por armadura No te preocupes Te voy a dormir Hipnopéndulo Por lo menos no puedo dormir A esos hijos de su madre, ¿eh? No hizo efecto Bueno, olvídalo Claro, es que este no es nada, ¿no? Solo una... Bueno, no sé No sé en qué se basa esto Vale, pego 46 Puñetazo Me quita 7 48 Yo creo que le gano, ¿eh? Bueno, extremadamente fuerte no era, ¿eh? Extremadamente fuerte no era What the fuck Ese rey fantasma no le caía bien a nadie Era un cretino y un cabezota Tanto que quiero agradecerte Que le hayas dado su merecido Gracias No hay mayor recompensa Que unas palabras de gratitud Bueno, yo me esperaba otra cosa La verdad, ¿eh? Me esperaba otra cosa, la verdad Voy a curarme tantito A ver Vale, así vamos bien Que tener que bajar hasta allá Uy, espérate tú ¡Eh! ¿Pero quién era ese? ¡Ah, que hay una randa! Menos mal, menos mal, menos mal Menos mal Vamos a guardar Sí, la verdad es que no tuve que haber peleado Contra esa Porque si hubiese sido un jefe tocho Hubiese muerto, ¿eh? Y tendría que respawnear desde abajo ¿Se le cayó algo a este hijo de su madre? ¿Qué se le cayó? ¿Puedo agarrarlo? No puedo Ah, sí que puedo Colgante Me lo puedo equipar Y el cuerpo, ¿no? Nada 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 Y se ha palmar Tampoco, bueno Un objeto clave Un objeto clave Me imagino ¡Eh! ¿A dónde van caballitos? No, caballitos no A ver Eso se ve en... Vale, perfecto Ganamos 136 puntos de experiencia Bueno, creo que aquí todo lo que se pueda mover Te pega Mirad, me va a pegar esta porquería El barril Vamos a pegarle al barril Vamos a pelearle al barril de una vez Pan de nueces Perfecto De hecho me voy a comer el pan de nueces Right now En este preciso momento Me como el pan de nueces Que me cura 30 Y está sabroso Vale Vale Mucha puerta Vamos a entrar a esta Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? ¡Eh! Vale, perfecto Pan de nueces de nuevo What the fuck ¿What? Te topaste con una pseudopuerta Bueno, para de ti Entonces le ataca 45 Exhaló un terrible dor Bueno, me va a dejar guacareado Vale, atacamos Tres hits Perfecto Ataca Diez Vale ¿Cuánta vida tendrá la puerta? Cerró sus puertas ¿28? Bueno, es como que se está defendiendo, ¿no? A ver, pégale de nuevo A ver, se quedó sin fuerza Ganaste Bueno, ya no me puedo fiar ni de las benditas puertas Menta fresca Mirad, se fue Se fue la asquerosidad de equipo Eh... No, estado, estado, estado Pan de nueces Me voy a comer de nuevo Vale Menta fresca también estaba asqueado, ¿no? Ah, no, esto no estaba asqueado Pensé que sí A ver, ¿qué es esto? Porque esto tiene pinta de ser complicado, ¿eh? A ver Soy don pasión Esta pieza se titula Asuntos familiares segundo movimiento Escucha atentamente ¿Sí o no? A ver, si le digo que sí A ver, ¿sí? Maravillate con la magia de estas notas No puedo pasar Y esto se está moviendo Se agita violentamente Se mueve solo Creo que si le digo que no va a haber pelea Eh, aquí puedo bajar, ¿no? Ah, no, no, no Buah, pues vamos a pelear Pero... Bueno, guardé Así que no hay tanto problema Voy a echarme una carne de ternera Ah, no, me trae un PC menos abajo O sea, no hay problema Vale Vamos a decirle que no Bueno, yo creo que se le digo que no va a pelear A ver, no sé Los ignorantes como tú no saben apreciar mi arte Es que estaba claro Estaba claro A ver, fuiste saltado por don pasión A ver, don pasión Tremenda melodía Me tiene don pasión, ¿eh? Vamos con un hipnopéndulo Oscila su hipnopéndulo ¿Qué le hace efecto? Se duerme Sí se duerme Sí se duerme Vale, duerme como un tronco Este tiene pinta de que también le puedo hacer el palo cosquillero, ¿eh? A ver Tiene un cuerpo Yo le doy un cuerpo Sí que se puede, mira Cinco puntos de defensa para abajo Duerme como un tronco Perfecto Yo te vuelvo a bajar la defensa No te preocupes Palo cosquillero Vale, le aguantamos un golpe Y lo vuelvo a dormir, ¿vale? Se despierta Lanzó una silla por los aires Veintinueve Espera, te pega rico Pega rico, ¿eh? Útil el heladrador Y mi hipnopéndulo Soy más rápido Así que lo vuelvo a dormir Perfecto Se duerme bien rico Y mi hipnopéndulo está bien dormidito Vamos a pegarle Ahora sí tenemos que pegar rico Sesenta y dos puntos de vida Para el Para el don pasión Otro golpe Ciento tres críticos Se despierta Claro, yo también me hubiese despertado Lanzó velas por los aires Nueve Ah, claro O sea, dependiendo Lo que me lance Me pega La silla de momento Es lo que más pega, ¿eh? Las velas me dan Me lanza dos Y me quitan dieciocho Bueno, nueve cada una Ataca sesenta, veinticuatro Diez Tres hits Perfecto Vale, de nuevo Se despierta Parece aún más exuberante ¡Eh! Se sube la fuerza No, no, no No puedo permitir eso, ¿eh? No puedo permitir eso O si lo subió Péndulo Hay que bajar el ataque Hay que bajar el ataque Porque Mucha defensita hacia abajo Pero el ataque Máscara de susto Es para el ataque, ¿no? A ver Lo espantamos Y se intimida No hizo efecto Ay, ay, ay ¿Cuál era para el ataque? Bomba de humo Ciervo zumbante A ver, ciervo zumbante ¿Qué hace? Se despertó Ah, es para despertarlo No me la puedo creer Fíjate, estoy trolleando Estoy trolleando, ¿eh? Bueno, es que no sé Realmente qué es lo que haga cada cosa ¿Dormimos? Ay, ay, ay Me pegó muy rico eso, ¿eh? Vale, se duerme Yo creo que no le debe quedar Demasiada vida Espero, creo y deseo Vale, perfecto Se duerme como un tronco Va de nuevo Vale, 63 Se despierta ¿Qué me lanzas? Todo por los aires 18, 17 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Espérate tú Espérate hijo mío Espérate hijo mío Estás muy Estás muy loquito, ¿no? Vale, se duerme Duerme, perfecto Vamos con los pedos Tenemos que comer Tenemos que correr Carne de ternera Perfecto Nos comemos una carnita Una carnita Duerme como un tronco Yo creo que voy a echar otra Para ponerme así bien mamey, ¿no? Bueno, la aguanto yo creo, ¿eh? A ver Ataca Perfecto, se despierta No lances todo por los aires Batuta de furia 35 Bueno, la 35 Es lo que más quita Y no péndulo ahora Perfecto Creo que me tengo que curar Bueno, no Creo que con 54 No le aguanto lo que me haga Vale, 59 Se despierta No te despiertas Al primer turno Vale, 21 21 No me hizo golpes fatales Sí, no me hizo golpes fatales No, objetos Carne de ternera Carne de ternera Come, 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 Duster, come, Duster Ratón por los aires Me quito uno de vida Menos mal Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal Relájate, 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 relájate Y no péndulo Oye, ¿cuánta vida tiene este hijo de su madre? Vale Por lo menos la banda sonora está buena, ¿sabes? A ver Carne de ternera Toda la carne de ternera es para aquí Parece muy bien Para este momento es la carne de ternera Para este momento es la carne de ternera ¿Le pegamos al hijo de su madre? Vale, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Don Pasión desapareció Bueno, menos mal, menos mal La primerita, eh La primerita Yo creo que la jugamos un poquito mejor Que contra el T-Rex, ¿eh? También te digo Aunque gasté mucho Pero bueno, para eso son los ítems A ver, ¿qué tenemos por acá? Ratoncito Ya te bajaron Ni me había dado cuenta que tienen un ratón Pero me lo aventaron, es verdad Chí, fui, me has salvado Gracias Por cierto, si quieres puedes descansar en el sofá Ah, bueno, me hubiese gustado No gastarme tanto Sentiste algo cálido en tu corazón Bueno, espérate tú Es que estaba buena la melodía Voy a descansar Porque tampoco, tampoco es plan de ir con poca vida ¿Y aquí qué tenemos? Esta es la puerta que estaba resguardando What the fuck es esto? Una vasija artesanal de lo más exquisita Este era el tesoro que necesitaba, claro, ¿no? Un ladrón lo reconoce cuando lo ve Esas fueron las palabras del padre del Duster Conseguiste la escupidera noble Ay, no me la puedo creer Oye, este era lo que... Donde estaba el anterior, ¿no? Puedes escuchar el débil alarde del viento al otro lado de esta pared Y el baile Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vamos a dejar el episodio por aquí Vamos a dejar el episodio por aquí Espero les haya gustado Les haya entretenido Nos vemos en un episodio más con Mother 3 No olvides dejar tu like Un comentario en la suscripción Y nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!